¡Aplausos! 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 Amargura Ay, 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 ay Madre hermosa La del color broncea La de la que el mundo es la cosa Tu armonía me ha clavado Tu amargura dolorosa ¡Aplausos! Miendo aquel milagro de la rosa Que se le volvió como la gana Vendía las monedas dolorosas Flores que me lavé desde cristiana Cuentan que sintió remordimiento Y por conseguir la salvación Pidió a los cielos perdón Él los claustró de un convento Historia o romance Historia o romance Que no en lo hartar La rosa caedó Un milagro triunfante De la dolorosa ¡Aplausos! 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 Dejo que el mundo es tan rosa, por un día que han clavado, tu amargura. Gracias.